Hola No Ahora esto es un juego Entonces Venga a ser el oro Vale Banda Hay que empezar Banda Hola Hola Banda Hola Hola Última vez Tres Tres Vale Hola Banda 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Atrás, entonces, orilla, eso es, orillo. Ahora, todos, también hay que saltar. Río 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 Ahora Ahora ¿Vale? ¿Vale? Sí Corría Río Río Corría 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 No, no Moría, río, moría, 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 río. Hay que saltar de la punto, ¿vale? Porque cuando lo ponemos, va a tener en espera mucho. Moría, moría, bien. Río, río. O río, río. Río, río, río. O río, río, río. O río, río. O río, río. Moría, moría, río. Moría, río, río. O río, moría, moría. Vale, esa persona será... ¡Bravo! 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 ¡Bravo!